Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League Llaves, cajas, explosiones de gold, calcomanías universales En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página Y os dejo mi código ESTRUPA para un 3% de descuento También podéis vender vuestros ítems a cambio de dinero Bueno chicos, hoy estamos aquí en un vídeo muy especial para mí Porque como veis tengo 1565 puntazos Y solo una victoria para mi gran champion Reward Así que bueno, no sé qué será esta temporada lo que darán aparte del título Pero yo quiero mi título de la temporada 6 Que ya con este sería el tercero si no me equivoco Tengo el de la 3 y el de la 5 Y esta temporada me ha costado más de lo normal No sé por qué, creo que le he dedicado menos horas Vamos a ir buscando Creo que le he dedicado menos horas en general al 2 contra 2 Y he jugado más un poco todo, ¿no? Y bueno, aparte entre Youtube, que si Studios, que si Twitch Tampoco he tenido tanto tiempo para dedicarle muy muy serio De decir, quiero subir a gran champion y quiero subir Pero bueno, no sé He llegado, estoy muy contento porque ahora mismo me noto muy bien jugando No como antes que decía Buah, es que si llego a gran champion tampoco me veo como estar ahí Pero ahora mismo, ahora mismo yo creo que sí Yo creo que estoy motivado Tengo nivel de gran champion Y de hecho, está muy cerquita el top 500 de los puntos que yo tengo Si no me equivoco está a unos 15, 20 más o menos Así que bueno, en este vídeo no Pero quiero ese top 500 mundial O sea que a ver si no se me demora mucho Y puedo conseguirlo también esta temporada Que me haría muchísima ilusión Top 500 para mí actualmente es, vamos O sea, como ser, yo que sé Es genial para mí Top 500, sé que soy A ver, muchos decís No eres malo tal Yo desde mi punto de vista No me considero muy 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 bueno Porque sé que hay gente, perdón Que me gana Entonces, si hay gente que me gana Yo tengo cosas que mejorar Y tengo que fijarme en que puedo mejorar Obviamente sé que puedo ganar a mucha gente Si estoy cerca del top 500 Obviamente pues me ganan 500 personas Y puedo ganar a todas las demás Pero no sé No sé si me explico Pero sé que soy bueno Pero tampoco tanto, ¿sabes? No sé cómo decirlo Pero bueno Hemos entrado aquí en el partido ya Voy con DageYanki Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta partida A ver si ganamos y conseguimos esa reward Así que bueno Si no hablo mucho ya dentro del partido Perdonadme, pero como digo Es un poco complicado ¿Entra verdad o no? Madre mía What a goal Qué golazo Si es que ya está Como digo Se me ha ido el hilo De lo que estaba diciendo Eso Que si no comento mucho Es porque es muy difícil Tuya compañera Estar jugando a un nivel muy alto Y a la vez comentar Aunque Parezca fácil Si os ponéis Vais a ver que no lo es tanto Así que bueno Vamos allá Intentaré comentar Todo lo posible Tranquilo Qué golazo Madre mía Intentaré comentar Como digo Comentar todo lo posible Y nada más Vamos a ver qué tal Ese hombre Que ha hecho Vale O sea Le ha hecho el rejec Muy bueno Qué bueno Muy buena compañero Vale Hemos hecho un fake Se podría considerar Sí Madre mía Haciendo fake con los guiris Y ahí la he liado yo Pero no entra Perfecto Vamos a recular Hace atrás No Qué buena compañero Madre mía Yo me he lanzado A lo que fuese Sabes Al predict Vale Perfecto Ha salido eso Bien No sé ni cómo Pero ha salido bien A ver si se la hace Una pena Era muy complicada También la verdad Si chuta una puerta Mejor Perfecto Porque puedo hacer así No la he liado Lo siento Lo siento compañero Quería pasártela Y al final la he liado Qué buena Dios Mi compañero Es buenísimo Creo que si la llegaba Yo la metía Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque chutaba fuerte Hacia del otro lado Pero no pasa nada La intención era muy buena Así que no pasa nada Esa ya la dejo ahí Porque no puedo hacer nada Y encima me han matado Así que bajo ya del todo Vale A ver si le he pegado Hace algo Vale voy yo Uf Qué salvada Creo que la metí así Necesito nitro compañero Perfecto Joder madre mía ¿No? Aquí el yankee Mira eso Es muy bueno Mi compañero Es muy bueno Mi compañero Buen pase Me dice Buen gol chaval Es muy muy bueno Tenemos casi Los mismos puntos Pero Pero me está Sorprendiendo Es muy bueno Perfecto 3-0 Venga va Quedan 3 minutos Todavía queda muchísimo Yo no me fío de nada En este juego Menos aún Y en este nivel Menos aún todavía Que en 0 coma Te han liado aquí Te han liado aquí La del siglo Vale Perfecto A ver qué pasa ahí Si mi compañero Le peta O le mata O le hace algo Muy bien Intentar hacerlo Vale Quería hacer un fake Pero ha saltado El bloque Tengo esto Me bajo De él Perfecto ¿Veis lo que os digo También aquí en este nivel Juegan muy bien contigo O sea Se la paramos ahí Juegan como que Saben lo que vas a hacer Y eso mola muchísimo Pero muchísimo Porque es como Vale El compañero Aunque no me conozca De absolutamente nada Mira encima Me salen esos tiracos Que son brutales Buen pase Aunque no te conozca de nada Sabe lo que vas a hacer Y es como Buah Qué gustazo Me ha sonado un welcome Del streaming Que no estoy en streaming Pero bueno Qué chutaco tío GG Madre mía Qué buena por dios El daddy yankee este Vamos a ponerle well play Porque se lo ha marcado Aunque no sé cómo Le he sacado puntos O sea He hecho yo el MVP No preguntéis cómo Pero he hecho el MVP Mi mando se está quedando sin batería Ahí tenemos ya Season reward level Vamos a hacer una fotillo Ya somos otra vez Grand champion Estoy súper contento De verdad Súper contento Tengo 1569 puntacos No Ahí sí Madre mía Están ahí diciendo de todo Hemos hecho Dos Bueno He hecho dos goles Dos asistencias Dos salvadas Cuatro tiros Y luego mi compi Dos 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 Madre mía Ha sido brutal Ha sido un partidazo Y para Para culminar con grand champion Ha sido buenísimo Y como ya os digo En nada Os subiré otro vídeo seguramente O una miniserie O intentaré hacer algo Para conseguir el top 500 Porque de verdad Me siento muy motivado ahora Para conseguir el top 500 mundial Así que Seguramente haga algo Para quien no lo sepa Hay una página en internet Que te pone el rango En el juego Solo puedes ver el top 100 ¿No? Mirad Por ejemplo Solo sale el top 100 ¿Dónde está? Aquí no Carrera Mirad League Rankings ¿Veis? Aquí solo sale el top 100 Que es por ejemplo En dos contra dos Son 1713 puntos Pero Si vais a la página De Rocket League Stats En Google Os sale el top 500 De todo Es decir De uno contra uno Dos contra dos Y tres contra tres Y el top 500 De dos contra dos Está en 1583 puntos Es decir Estoy a 13 De intentar O al menos A ver si consigo llegar A top 500 O sea Muy muy cerca estoy Así que Creo que para terminar este vídeo Voy a echar un Un uno contra uno Ya que estoy Bueno es que no lo sé Pero vamos a darle otra Nada Voy a echar un uno contra uno Y Para terminar el vídeo No sé Así que Ya os digo Dentro de poco Esta semana tendréis también Más de la A a la Z Por supuesto Toca de hecho Vamos a ver que coche toca Vamos por el Esper Que ya lo hicimos Toca el Gizmo Perfecto Y Subiré eso Ya digo Algo de la serie Así que bueno A ver si consigo este top 500 Que tanto tanto deseo Top 100 Me lo habéis dicho algunos Pero yo creo que top 100 ya Se nos va de las manos Realmente No es que varíe mucho Es decir Son 1700 puntos Estoy en 1600 casi Si tienes una racha buena En 10 partidos Te colocas casi en top 100 Pero es muy 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 complicado Y las bestias que salen aquí Son brutales Desde entonces Es muy difícil Realmente en 2 contra 2 Estaría ya en top 500 Porque la gente lo que hace Es crearse Smurfs Y en ellas Pues va subiendo 3 o 4 cuentas Y las tiene ahí Super altas Entonces Realmente si que soy Top 500 Pero bueno Como tal No Así que nada Vamos a darle este 1 contra 1 El amigo está reservado Pero bueno Si está reservado Buscamos otro Y nos vemos dentro De la siguiente partida Chicos Vale pues ya estamos aquí dentro Contra El F162 Team Madre mía Menudo nombre Para el equipo Has escogido amigo Vamos allá va Después de lo de antes Ya me da igual todo El 1 contra 1 Me da igual todo Me da igual la vida No le he matado de milagros Necesito 100 de busto Eso ha salido muy bien Tengamos cuidado Este litro es mío Este balón también Ah Me salió el flick Pero no No del todo Ojo que se lo he regalado Le vamos quitando los litros Le vamos mermando Como se dice La moral Le quitamos este también Que no le iba a dar Compañero Que era fake Ah Que pena No puede ser No entrará No No Vale Me asustó Ostras Pedrín Ah Se le ha quedado muy bien Ah Que bien El toque ha sido muy bueno Por su parte O sea Me he esperado demasiado yo Ahí me ha pasado por encima Pues no pasa nada Tenemos tiempo aún Vale Ah Ahora me va a hacer él lo mismo Wey No le he matado Vale Tengo 4 Él se pensará que tengo 0 Ahora tengo 15 Ahora No tengo nada Voy a ponerlo ¿Cómo me ha hecho eso? Va a ir a por el bus Ah no Digo Va a ir a por el bus Todos lo sabemos Pero no No, no ha ido A ver Necesito un litro Vamos a cogerlo Y vamos a calmarnos Vale No pasa nada Que me ha dado un guantazo Esa era la típica De que se la quería marcar Pero no Uh Luego no Espérate que no sale bien Pues espérate que se la he pasado Ojo Joder Que me aguanta No Derrape Dime que entras Bolita Ahí estamos Nice shot Gracias compañero Ha estado a punto de matarme A ver si se ve Mirad ahí Que no Le he reculado para atrás This little dodge wrecked me No lo entiendo bien Pero bueno That reverse Vale Si ahora sí Que lo que he hecho yo hacia atrás Le ha fuqueado la mente Porque su intención era matarme Y de ahí sacar el gol Pero como yo me he echado hacia atrás No me ha podido matar Entonces he metido gol He explicado bien ¿No? Uf Uf Que cerca ha estado eso Mikey Oh Eso entra eh Ojito que eso entra eh Uf Work save compañero Estoy en la mierda Menos mal que no he chutado No entra no Oh Oh Que sí que entra Que sí que entra pequeño Vamos allá La remontadinha Venga va No sé que ha pasado Pero bueno Ha sido gol Que es lo que cuenta Mi mando está Agotado de batería Pero no pasa nada Está en naranja Casi muy rojo Pero bueno Hasta que no esté rojo del todo Vale no pasa nada Hasta que no esté rojo del todo Yo No lo pongo a cara No hay que desperdiciar batería Ay no ha venido La he liado No No la he liado Si él llega a tirar a puerta Así que la lio What? No Menudo pase La mete O no Si si la mete O no Ojo O si Porque soy tonto No Vale perfecto Vale Miren que no llega Pero entra No entraba Se salía Mirad a lo que se ha quedado Flip A lo que se ha quedado De entrar Es verdad No le ha dado Es verdad No le ha dado el salto Pero se ha quedado A A Una Buah Un Yo que sé Un milímetro de entrar Eso Y se salía O sea Si no llego a meterla A empujarla Se salía ¿Sabes? Flipante Flipando Me hallo Dime que no llegas Si que llegas Ojo Pequeño Albert Lo siento Vale 4-1 Venga va 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 Este partido me está encantando Me lo estoy pasando bien Y encima estoy ganando Esa es la leche Pa' acá Y al suelo 4-1 Y el tío tiene 800 puntos Con un gol O sea Y yo en un fin Con 4 O sea Increíble Está liado Muchísimo Bueno El más El más aún El más aún Bien GG GG Era el 5-0 5-1 Perdón Pues perfecto Perfecto Hemos ganado este partido También Como veis Tengo 1205 puntos División 3 Estaba en la 4 Pero he jugado unas cuantas Y he perdido Y estoy en la 3 ahora Pero me da igual Porque soy malísimo En uno para uno Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Consiguiendo Gran Champion Ahora sí que sí Lo puedo decir De la Season 6 Y nada chicos Esta semana nos vemos Con más Rocket League Felices fiestas Y pasadlo muy bien Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil